Música Estamos en un gimnasio de referencia, en Pinar de Mano. G2, uno de los mejores gimnasios que he visto. Estoy aquí relajado, contento. Y estoy por irme al walk, a comer porquerías, las porquerías que coméis la mayoría. Y por ir un ratito a la playa, a broncearme, porque me veo blanco. Sí, amigo, me veo blanco. Y realmente cuando uno está muy moreno y se ve blanco, es posible que tenga un problema. Me veo calvo, pero eso evidentemente es objetivamente contrastable y comprobable. Me veo bajo, que también es cierto, soy bajo. Y no me veo guapo, no parece más discutible, pero me veo blanco. Y eso empieza a preocuparme. Quiero decir, mi objetividad empieza a ponerse en duda. Y eso significa que el deporte que practicamos, es decir, este deporte de la imagen, crea mucha inseguridad. Por lo tanto, os recomiendo a todos los que lo practicáis y a todas las chicas que lo practicáis, que dejéis de miraros al espejo y seáis más felices con vuestra imagen. Y a fin y a cabo, mirad la parte buena de todo esto. La mayor parte de la gente no es como vosotros. Y gracias a vuestro esfuerzo y dedicación, poseéis la mayoría un cuerpo digno de elogio y muchas veces de enrique. Y gracias. Y gracias. Y gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!